¡No lo han sido yo! Una jornada con muchas risas, dulces, color y mucha diversión disfrutaron hoy todos los pequeños del hogar múltiple con la celebración del Día del Amor y la Amistad. Entre ellos mismos se jugó el amigo dulce, al igual de eso que hicimos y aprovechamos el acompañamiento de la policía de infancia y adolescencia, los payasos que siempre nos colaboran en todo momento, gracias, de igual manera se los digo de corazón. Y esta fecha tan especial tenía con muchas expectativas a todos los pequeños. Para ellos es genial que uno les esté siempre como resaltando y les esté dando como esa prioridad a ellos de la importancia que tienen para nosotros. Y sin embargo teníamos tres semanas de estar programando la actividad y ellos todo momento, ¿cuándo es la actividad? ¿cuándo es que vienen los payasos? ¿cuándo es que es la fiesta? Entonces es como una respuesta de ellos de que realmente les encanta lo que nosotros los mayores pues digamos le brindamos a ellos. ¿Y para qué van a ser? ¡Va a correr! ¡Va a correr millones! Además la jornada tuvo algo especial, pues los pequeños disfrutaron de una jornada de salud oral con la que se vinculó la oficina de salud pública del municipio. Dándole instrucciones de higiene oral a los niños con charla y entregándole los kits de higiene oral que contiene vasito, crema dental y el cepillo de dientes para que los niños refuercen pues las técnicas de cepillada. En cuanto a esta actividad de salud oral, la oficina de salud pública la viene adelantando en diferentes sedes educativas.